bueno amigos sean bienvenidos a un vídeo más y pues el día de ahora pues seguimos a cambio en el proyecto de cata y pues miren así es como ya pues va el avance por cierto les vamos a dar a mostrar acá vamos a ver cómo se ve aproximadamente ya nos faltan como dos y las más para que quede a nivel dándoles esa de que verdad porque van a ser tres o cuantas más cuatro más sí pues entonces vean aquí está don víctor también ya haciéndole y le poniéndole un tapón a la llanta verdad y miren acá pues andale el como como te hacemos el guapo el arnos entonces contanos arnos como como estamos por allá como obviamente estamos bien también no hay la verdad ya sobre el gran avance gracias a a don víctor que nos está asesorando a ustedes a las patojas chico chico chiquito chico chiquito que también nos está echando la mano pues hasta ahora se ha seguido avanzando ahí se ha dado cuenta también se gracias al víctor me está asegurando va si pues ya uno ya agarra un poco la idea ya se te quedó algo pues por lo que se ve sí o sea eso se es fácil va el esquema de esto es la estructura es el triángulo independientemente como esté el terreno también sí pues porque hay varias maneras también así es está logrando esto la muestra ya va a ser pues bueno entonces miren aquí anda ya aurora también echándole ganas ya en lo que es y bueno ya rellenando las llantas y también pues echándole ganas siempre porque no hay de otra verdad ustedes ya andamos bien agotados por cierto pero no así es la vida y también pues gracias a ustedes por vernos siempre y pues por acá anda chiqui miren que tal chiqui hola como esta bien bien aquí cansada trabajando la verdad si un poquito usted pero ahorita vamos a poco a poco pero hay que dejar todo seguro si pues cansadita o no si claro que no se va a cansar obviamente así es entonces colocha algo que quiera agregar ahí mi hija para para el vídeo antes de que nos bajemos hasta abajo no tengo palabras ya anda cansada la colocha a ustedes no pues se le agradece a las personas también que nos ven va a ustedes estamos bien felices por estar aquí ayudando a ver a la carta si la verdad que si es un honor cuando nosotros nosotros estar aquí haciendo esto para que no haya ningún derrumbe va a ustedes si pues entonces vean desde donde pues y viene el inicio ahorita les voy a dar una boca por acá sinceramente pues hasta acá es como se ve el modo el cual pues ya va el avance y así es de que esperamos de que este vídeo pues le pueda gustar y así es como va el muro en el proyecto de cata y pues también agradeciéndoles a todos ustedes por siempre verlos y para los que son nuevos pues en verlos pues desde ya pues bienvenido sea y ahí miren andan los chicos ya echándole gana y también por cierto ahí anda chico ¿qué tal chico? ¿qué tal? ¿cómo estamos? bien, bien, bien bien, bien ¿qué te parece el avance? pues yo creo que ya vamos por la otra fila si pues está quedando bonito porque vamos dejando una línea o todo si ustedes por cierto chico ha estado ya ¿cuántos días llevas más o menos ya chico acá? el sábado en tercero trabajando en el proyecto de tu casita ¿verdad? si y qué bonito va chico ahí sí que era muy importante va vos porque ya ahorita con estos aguaceros que se ah sí ahorita está haciendo mucho calor va pero cuando va a llover por algo exactamente y eso es lo que uno va también va vos porque si te has dado cuenta de que han habido derrumbes también por diferentes partes ya que gracias también ahí a don Víctor por el apoyo ajá porque creanme de que nadie pues se imaginaba de que el ver pues el cambio ya acá en en casa de Cata y de chicos ustedes porque vos nunca te imaginaste hacer esto chicos no, yo no, no cuando yo vine del trabajo cuando vi yo las llantas si pues yo pensé que me iban a poner en otro lado yo pensé que la iban a poner en otro en otro lado pues dije yo pero no lo más principal era aquí va porque digo imagínese el llover hace derrumbe si pues por ese motivo es que pensé yo que allá pero gracias a dios que pues aquí hay enfrente si pues aunque sí si va a quedar bonito pues porque se va a emparejar bien bien y va a quedar nípez fíjate chicos de que cuando nosotros venimos o sea ahí por la calle pues si miramos para acá se ve bien bonito vos sinceramente como que imagínese ya la hora cuando va a estar todo plancito para allá se va a sembrar flores o se va a tirar grama y vas a hacer tu jardín vos para que se mire más caliente para que se mire bien nítido va ajá así es bueno pero igual ahí sí que gracias a don víctor por la idea que nos vino a alombrar va porque ahí sí que a lo menos yo no tenía la idea de eso pues sí gracias a él pues ya como que se me quedó un poquito va vos ahí se le queda un poco de experiencia sí así es entonces también pues ahí a tu papá también gracias porque él ahí anda sí ahí anda mi papá también ahí anda pues ya él empezó con nosotros vos desde un principio sí ajá es cierto desde ahí empezó él a a echarte los manos vos porque créeme de que ha sido muy importante ha sido una una pieza bastante útil para nosotros ya él pues se pone ya emparejar vamos ya cargó ya entonces ahí hay que darle pues chico así es pues ajá hay que seguirle dando así es bueno entonces este ya mero el agua a ustedes miren ahí ya chico anda muy contento por lo del proyecto de su casita así de que muchas gracias a todos por el apoyo que le han brindado a él se les agradece grandemente y desde ya pues agradeciéndoles a todos a todas las personas de que siguen viendo acá nuestros videos acá en el canal de quechilero y hay que andarnos está fuertecito el sol va ah bien está fuerte vos sí pero que sí siempre ha estado fuerte sí pero de todas maneras así así es vos no nos bajamos nada a nadie sí solo que ves no nos dormimos pero ah pero el cansancio vos yo estaba viendo los comentarios ahí que decían vos de que o sea hasta intoxicado saliste de acá dice leíste dos comentarios vos de la foto me quedo bien dormido no sentí no me levanté para la cara dije ya no estoy metido dije ya te quedaste o sea hasta mudo vos sí vos bueno y aquí anda el negro ya también ve ahí andamos también así es entonces pues vamos a ir a ver a tu papa chico pequeño vos sos el chico pequeño verdad miren los cirulais echándose el descanso y pues por acá anda don chico que tal don chico bueno aquí estamos desborronando hasta este paderón este paderón usted sí es cierto y que tal le parece el gran avance de la casa ah pues gracias a dios madre que en el muro perdón en el muro gracias a dios que las ideas de de acá del ingeniero don Hugo va usted nos sirvió de una gran importancia porque nos vino a darnos una buena idea nos vino a alumbrar la mente y esa idea pues nos sirve para el mañana ya que de poner las llantas y gracias a dios de que también el nos nos está eh ayudando con con hacer una buena labor gracias gracias a el y y también y le deseo eh éxitos a a toda la familia de el también va y tanto como el y tanto a la familia y que y que dios me lo cuida ya en ese santo lugar donde ellos donde ellos están también porque ese es el deber de nosotros de agradecer y darle gracias a dios y pedirle a dios el perdón para para estar aquí directamente eh pidiendo las oraciones por por la vida de todos que tenemos la dicha de vivir en este santo mundo así es no pues igual pues gracias pa don don chico ahí sí que como dijo usted pues hay que ser agradecidos primeramente con dios porque créame de que eh el don Hugo pues ha sido eh una gran bendición el poder venir acá más para la familia de de cata verdad que sí realmente pues eh si se necesitaba de de que se hiciera algo porque si usted se ha dado cuenta de que han pasado de arrumbes eh bastante fuertes y pues sinceramente eh qué bendición el poder tenerlo acá también en nuestro país va sí es cierto ya ya quedó ya directamente libre del paderón gracias a dios y gracias al apoyo de las demás personas que también nos tienen ese buen aprecio y y que sea dios que los sigue bendiciendo dando vida salud y muchas bendiciones también para todas las personas también más porque eh gracias a dios de que de que nos tienen ese gran aprecio y y que dios sigue dándole vida salud alimentación a todas esas esas personas que viven en diferentes lugares diferentes países que sea dios que derrame muchas bendiciones allá donde ellos están y también por la vida de los escritores gracias a dios también por la escritora que que nos viene a visitar acá en este santo lugar juntamente con con don hubo el ingeniero y yo estoy muy agradecido y le pido a dios que que sea dios que los bendice y les dé mucha vida a ellos también vaya que nos tienen ese ese gran aprecio en especial a la escritora líder de los estados unidos también que y se hizo presencia hizo o sea llegó hasta acá pues directamente a visitarnos a darnos ayuda yo se lo agradezco ante manos y que sea dios que que los protege allá donde ellos se encuentran que lo tenga san y salvo a ellos y a toda la familia así es bueno entonces ya escucharon las palabras de don chico él se siente muy agradecido con el proyecto que se está realizando acá en casa de cata entonces pues así de que también pues de mi parte pues les agradezco siempre por estar viéndonos acá y que dios los bendiga y nos vemos en un próximo video don chico que dios me los cuide